Hoy se bebe, hoy se bebe Hoy se bebe, hoy se bebe Tus años olvidaron las penas y hoy se bebe Porque no los problemas en casa y las tengo sentado Y amo a todos mis amigos para mi amor La noche estampada de aquí en la victoria de la gente Hoy yo me olvido del pasado y vivo el presente Hoy se bebe, hoy se bebe Para su olvidar las penas, hoy se bebe Hoy se bebe, hoy se bebe Tus años olvidaron las penas, hoy se bebe Hoy se bebe, hoy se bebe Hoy se bebe, hoy se bebe Hoy se bebe, hoy se bebe Porque me quiere o no me quiere Por lo que no me conviene Te repito, hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Hoy se bebe! No importa si te estás bebiendo agua, si te estás bebiendo rojo, ¡un agullo! ¡Hoy se bebe! ¡Hoy se bebe! ¡Hoy se bebe! ¿Pa' qué? ¡Para caminar la estrella! ¡Hoy se bebe! ¡Hoy se bebe! ¡Muchasimas gracias!